Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, he creado este vídeo porque una compañera, la compañera vuestra, o compañero, me acuerdo muy bien, bueno, me ha preguntado una duda y me ha parecido muy interesante crear un vídeo para resolver esa duda. Una duda interesante, pues suelo crear un vídeo interesante también, ¿o no? Bueno, eso ya a gustos pintan colores. Entonces, vuestro compañero me preguntó cómo podríamos calcular la probabilidad de Z menor que 4, ¿vale? Porque el 4, esto es la tabla de distribución normal, es el culillo, es la parte de abajo, así que todo el mundo a mirarla, ¿vale? Entonces acaba en 3,6, que en el fondo sería 3,69, ¿vale? Por lo que serían 3,7. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si me preguntan, o tengo que calcular, por cualquier motivo, la probabilidad de Z menor que 4? ¿Vale? Buena pregunta. ¿Cuánto valdría la probabilidad de Z menor que 4? Venga, alguien en casa que me lo diga. ¿Vale? La probabilidad de Z menor que 4 vale 1. ¿Por qué vale 1? Bien. ¿Os dais cuenta de una cosa? La tabla empieza en 0,5. Y mirad, ¿no? Empieza en 0,5, 0, 0, 0. ¿Vale? Y no la tengo delante, pero me sé todos los números de memoria. Bueno, es broma, ¿eh? Vamos a ver. Empieza en 0,05 y acaba aquí en 0,999. Siempre va creciendo. De número más pequeño a más grande. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ya tenemos 0,9999. Luego, ¿cuál es el siguiente valor que habría? Pues habría el 1. Es decir, para 3,7 sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Para 3,8, 1, 1, 1, 1. Para 3,9, 1, 1, 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que para valores mayores de 3,69, ¿sí? Entonces, siempre valdría 1. Por eso, no. Si no, la tabla sería infinita. Es decir, a partir de cuando la tabla desaparece, por así decirlo, ya no hay más números. Es porque la probabilidad es sur. ¿Lo entendéis? No, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Sí? El siguiente número de 0,9999 es sur. Por eso, no se sigue con la tabla. Y por eso, a partir de un número mayor de 3,69, ¿sí? Siempre se pone probabilidad. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, venga. Pues ahora vamos a empezar, en serio, a estudiar las tablas al revés. Repasar primero, antes de meteros en ese fregado. ¿Vale? Venga, nos vemos. Gracias.